Muy buena gente, ¿y tú? Ahora sí, estoy en serio Bueno, hoy me descargo un mod Un mod Bueno, este es Purple de Rainbow Friend, el que me lo hice hace Hace años, bueno, hace días Hace el año pasado, creo Bueno Díganme cómo quedó Las patitas Bueno, hoy me descargo Un mod, que tengo esta ropa Tengo esta ropa fea Bueno, a mí no me gusta Mucho No me vean A ver si Bueno, el mod consiste que Me puede ser más enano o más grande Acá tengo los dedos Miren, por ejemplo esto Vamos a hacer enano Y voy súper rápido Ahora me puedo hacer gigante Bueno, primero vamos a probar con el pequeño Listo, ahora estamos Bueno, esto está demasiado lejos Así que vamos a hacer Cambio de visión Ahora está un poquito más cerca Mirá, porque Como lo vas a probar Vamos a poner esto acá Lo voy a poner Pero voy a poner Este y se lo guardan Ok Va a ir lento Porque si no va a aparecer Ay Tengo un sonrán Y por cierto Tengo un Una textura Del antiguo Mire que Por eso se ve La mostrana así Rara Bueno, más bien linda Porque a mí me gustan Estas texturas Y así Si algún día Quieren que juegue al escondite No sé Con alguien No sé Por ejemplo Con algún amigo Dejen Quiero que lleguemos Ay, que pegado Quiero que lleguemos A los 100.000 likes A los 100.000 likes Y Bueno, más bien A los 100.000 suscriptores Que ya queda Bien poquitín Ya estamos Los 84.000 Nos faltan Pero déjame contar Bien poquitín Bien poquitín Y Faltan 10.000 suscriptores Con Ay, no sé Bueno, no importa Bueno, vamos a escondernos Vamos a hacer Encuentra a Cacahuate Bueno, ahora sí, encuéntrame Ok, te voy a dar 5 segundos 1, 2, 3, 4, 5 ¿Me encontraste? Pues sí, ya estaba acá Bueno, te voy a dejar 5 segundos Para que te suscribas y des like 1, 2, 3, 4, 5 Estás suscrito, muy bien Ay, ay Bueno Ay, qué pegado Bueno, ahora vamos a hacer el gran Nos quitamos este y Bueno, y ahora vamos a Si no veo Eh, bueno Vamos a hacer esto así Ay, Dios No veo casi nada Vamos a tener que dejarlo sin ver Ay, no tengo nada Ay, no tengo nada Ahí está Demasiado grande Bueno Demasiado grande Creo que Bueno, vamos a comer una Me dio cuenta de algo Tengo una segunda barra Ok, creo que ahora tengo más Buenas vidas A ver, probemos Bueno, creo que mejor vamos a usar el último Bueno, hasta acá queda el video de hoy Ah, no Vamos a escondernos Bueno, al final no se puede Así que Resistencia Resistencia al fuego Bueno Me despido del video de hoy Así que Suscríbete y dole like Así que Bueno, ahora Bye Bye Bye